Ya la Política Nacional Anticorrupción que fue aprobada el 29 de enero pasado, incorpora dos prioridades relacionadas con la perspectiva de género, la prioridad 14 y la prioridad 31. En ellas se garantiza ya que todas las entidades públicas del país incorporen a sus políticas estatales la perspectiva de género dentro de sus planes y programas de trabajo anticorrupción. En ese sentido, en Sinaloa lo que estamos haciendo es buscando que se incorpore ahora sí a la política estatal anticorrupción proyectos o acciones más focalizadas a las características o el contexto local que viven las mujeres como actores que sufren un impacto diferenciado que los hombres en materia de anticorrupción. Entonces lo que estamos tratando de hacer como colectivo de mujeres anticorrupción es buscando que la política pública del Estado contenga acciones que diferencien estas características del impacto de la corrupción tanto en hombres como en mujeres.